¡Adiós! 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 Voy a provocar, que vamos a provocar Que la unción desciende aquí Con mi adoración y con tu adoración Y hoy yo vine a provocar Una unción de mi lado En este lugar Pues creo en ti Señor Y no creo, no creo, no creo en su poder Que si la gente de Ecuador se atreve a adorar al Señor Algo aquí tiene que suceder Su gloria descenderá La unción fluirá Y tu milagro recibirá ¿Sabes qué? Solo tienes que adorar Su gloria descenderá Y la unción fluirá Y tu milagro recibirá Y solo tienes que adorar Yo te estoy diciendo que solo tienes que adorar ¿Quieres ver milagro? Adora al Señor ¿Quieres que la gloria de Dios te rompe? Adora al Señor Tú te vas a sentir al maldito Adora al Señor Adora al Señor Adora al Señor Adora al Señor Oh Espíritu Santo Limpia los aires Espíritu Santo Limpia los aires Comienza a liberte Comienza a liberte Comienza a romper cadenas Espíritu de Dios Comienza a liberte Que en la mente Que en la mente está encima Hoy lo adoramos Adora 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 en su gloria verá Adora 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 Gracias por ver el video.